Y ya, ya con ustedes el show espectacular de Paolo Ladino Volumen 5 Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo del año en que se paralizó el tiempo El mejor show de pandemia con el exponente número uno de la comedia ecuatoriana Paolo Ladino Internacional Volumen por fin Número 5, no estaba muerto tampoco de parranda Reposaba tranquilito la cuarentena allá en su tierra, Guaranda Y ya tú sabes papi, venimos improvisando porque venimos rompiéndola papi Venimos activado, venimos activado, venimos activado Recuerda activado papi Porque ahora aprovechamos la tecnología que hay en los teléfonos inteligentes Porque el teléfono, mientras más inteligente es el teléfono, es más bruto el dueño, ¿sí o no? Porque no sabes cómo utilizar, entonces ven Pero ahora esto del teléfono es doble filo Y yo no sé si fue una bendición o una maldición inventar el teléfono Porque todo mundo con esa bobada Ya no hay contacto humano, la gente se ha deshumanizado Ya nadie se para a bola Todo mundo es por WhatsApp, por el Facebook Que aseguro, Navidad, la noche de Navidad Ese pago como cojudo enfriándose en la mesa, ¿sí o no? Todo mundo estaba en el WhatsApp Y esto también antes era bonito porque antes iba a una casa ajena Te invitaban a una cena, una merienda, un almuerzo, alguna reunión Entrabas a la casa ajena saludando Buenas, permisito Después de un ratito, ¿no? No tendrás un bañito que prestes No, pues regálame un vasito de agua Antes, ahora tú entras a la casa, a veces sin saludar ¿Qué fue? Dame la clave del wifi, ñañito No sé Chucha, le das la clave, muévele de ese lado Ve, todo mundo con esa pendejada, Dios mío En el almuerzo, en la merienda, en el comedor Desde más chiquitito, desde más niñito, está en el WhatsApp Ahí están en la mesa whatsappeando Mamá, pásame la sal, pum, dedito La mamá le contesta todavía Coge tú mismo, paga otro dedito Los hombres somos medio escogudos Nos olvidamos de borrar las fotos Nos olvidamos de borrar los mensajes Los taxistas se olvidan de revisar la cajuela O ve, o al contestar nomás Al contestar nomás ya te hacen notar Porque primerito, está con la mujer, no pones sonido Vibración nomás, no pones, sí o no A contestar afuera Entonces la otra se pone a pensar, sí o no ¿Por qué contesta afuera? ¿Qué está ocultando? La perra le está llamando La zorra le está molestando La grilla le está buscando Metiendo los animalitos en bronca género Pero por otro lado La mujer es inteligente Ve, hermano de mi alma La mujer le contesta al mozo En tu cara, cojudo Se ríe porque sabe la huevada ¿Qué hacen ellos? Ja, ja, ja Ja, 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 ja Está con el marido Suena el teléfono La mujer es recontrafría Para contestar sí o no Hola Hola tía ¿Cómo está tía? Aquí con mi marido Tía Yo también le amo Le extraño bastante ¿Cuándo nos vemos tía? El viernes ¿Dónde? ¿Dónde siempre a la misma hora? Le espero tía Le amo mucho Mua, 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 mua El otro cojudo Saluda a tu tía y mi partijita Por favor Y te espero alcahuetería Por eso hay que controlar El uso del celular Especialmente a los niños Porque ve Nosotros los padres de familia El peor error que podemos cometer Cuando estamos en una reunión social En un baile En reuniones de amigos Y para que el niño no moleste ¿Qué hacen primerito? Dale el celular Dale el celular al niño Dale el celular al niño Quítale después Ay, ay, ay Le da pataleta Puta, se pone berrinchoso Se pone a llorar Se hace malcriado Porque el celular a los niños Les hace malcriados Y un niño malcriado ¿Cae o no cae mal? ¿Cae mal? ¿Cae mal? Uno como papá El hijo de uno, ve Es un angelito Puta, solamente falta Ponerle alitas Y que huele nomás Pero uno porque es el papá Y le quiere como padre Pero el resto no Pues el resto se da cuenta Que es malcriado Puta, por eso, verán A mí sí les ha de haber pasado A mí me cabrea Cuando van a mi casa A visitarme Y van con niños Puta, yo me muero del coraje Porque sí o no Que el mocoso Está haciendo travesuras En casa ajena En casa ajena ¿Cómo le llama la atención? La mamá moderna No, la mamá tiktokera Juanito Juanito Te doy tastas Dese tranquilo Mi príncipe Mi rey ¿Qué dirá la vecina? ¿Qué va a decir la vecina? ¿Sí o no? La vecina no puede decir nada La vecina Entre ella nomás Mocosito de puta ¿Qué hora se llama? Oiga por qué Este mocoso Se trepa de las cortinas E insucia los muebles Rompe los recuerdos Desordena los tapetes Se cruza el gato Le alza el rabo Le mete el dedo Ese el diablo Ese mocoso Le doy tastas No hace caso Porque no hay voz de mando Esas mamás antiguas Eran bravas No había celular Se preocupaban de los hijos Nos traen el teléfono Tan brava será la mamá antigua Ve Que hasta las cosas se escondían Y eso nos pasó a todos Cuando éramos niños ¿Sí o no? Que cuando uno es niño Tu mamá te manda a buscar algo Y justo para ti No hay ¿Y sabe por qué no hay? Porque las mamás antiguas Tenían una forma especial De pedir las cosas ¿Sí o no? ¿Cómo te pedían? Juanito Juanito Pásame la como es Que esté en el este ¿Cómo? Que me pases la como es Que esté en el este Puta y uno ya comienza A sudar frío Vendió este carajo Pásame la cartera Que esté en el armario Uno recién reacciona Abre el armario Y no hay la cartera Mami no hay Comienza la vieja a transformarse En el armario Atrás de la ropa Puta y uno ya comienza a temblar ¿Sabe lo que te espera? Abres el armario Saca la ropa Y no hay la cartera Y ahí viene lo bueno Y ahí viene lo bueno Mami no hay Y viene la palabra De toda mamá antigua Que da miedo ¿Qué te dice? Y si voy yo y encuentro ¿Qué te hago? La mamá va Abre el armario Saca la ropa Y la puta cartera Está ahí Y eso es mágico ¿Sí o no? Y palabra De mamá antigua Es ley ¿Qué te dije? ¿Ah? ¿Esto no es cartera? Pobre mocoso Que corras Porque tú corres Y tu mamá Se saca una chancleta Bora Bora Y esas mamás Antiguas Tenían una puntería Esa chancleta Parecía un boomerang Ponga la trompa La chancleta Regresaba a coger Y se la ponía vuelta ¿Sí o no? Vaya con esa chancleta No importa Le queda otra Se saca la otra chancleta Y viene la mentira Más grande De toda mamá No harán caso Niño Esto es mentira ¿Qué te dice? Ven que no te voy a pegar Ven que no te voy a hacer nada Y uno cojudo cree La inocencia del niño Tú te acercas Quiere reaccionar Tu mamá Te coge del pescuezo Záfate de ahí Esto parece Una teraza de cangrejo Ña Y sí o no Que las mamás antiguas Pegaban en sílabas Te dije Que estaba ahí ¿Qué parte No entiendes? Imagínate Que te toca una mamá tartamuda Te mata Chancletas Esas eran mamás bravas Que controlaban a los hijos Porque no estaban entretenidas En el famoso celular Porque ahora ese celular Dios mío Todo el mundo Hemos caído en esta pandemia En el celular Porque hay que ser sincero La pandemia No sabíamos qué hacer Del dormitero de la casa A la sala De la sala al comedor Quería deslumar lejos Al patio Todo era Se desenvolvía ahí Aburridos Entonces ¿Qué hacía la gente? Meterse al TikTok Hasta yo recaí en el TikTok Todo el mundo es tiktokero Por eso hay que estar Pilas con el TikTok Ja, 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 ja Hay curas tiktokeros Hay monjas tiktokeras Claro que ellos suben Contenidos de Diosito No de alabanzas a Diosito De rezos Yo por ejemplo Soy tiktokero Y yo subo contenidos De humor Para que la gente Se divierta Pero hay gente Que ya exagera O sea, suben contenidos Ya morbosos Ya el TikTok Dejó de hacer inocente Los políticos Tiktokero El Erbas Tiktokero El Azo Que dijo Que nunca va a ser TikTok Viejo de mierda Tiktokero Hecho el Michael Jackson Se manda vuelta Hasta el loco El loco que ama El Abdalá Buscarán Tiktokero Cuesta que loco Mierda Sinvergüenza Tiktokero Se ha visto la Abdalá En el TikTok Ecuador Me quiere matar Tiktokero El Abdalá Uy, tal vez el TikTok Te está dañando Ahora lo que pasa Es que el TikTok Al inicio era bonito Porque verán El TikTok es bonito Porque era una aplicación Una plataforma Como lo quieran llamar Que era dedicada A los niños Bueno, para eso Se inventó para los niños Para que ellos hagan Sus coreografías Sus chistecitos Entretengan los niños Pero el TikTok Se va dañando ¿Por qué? Porque hay que ser sincero La plata Daña a la gente ¿Sí o no? El TikTok ahora En otros países Es monetizado Te pagan Mientras más seguidores Tienes El TikTok te paga Pasa de 10 mil seguidores Tranquilamente Tranquilamente Si manejas bien el TikTok Puedes ganar al mes 200, 250 mil 300, perdón 300 dolaritos Al mes Ve, imagínate Tanto será así En Europa En Estados Unidos Aquí todavía no paga el TikTok En marzo recién van a pagar Por eso hay la gente Está novelera acá Ve, por ejemplo Estos tiktokeros famosos Este, ¿cómo se llama? Box Bunny ¿Cómo es? Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Este Karol G Anuel Ve Esos muchachos Viven a vacas Sentaditos Porque tienen millones De seguidores Al mes Están recibiendo 2 mil 500 3 mil dólares Calladitos En el TikTok Entonces ve La gente sabe que el TikTok paga Ya deja de ser de los niños Ya los viejos También quieren ser tiktokeros Y en el TikTok La mujer que menos ropa tiene Más seguidores alcanza El otro Mientras más Mariconadace Más seguidores alcanza Suben tonteras Más seguidores Y verán Clarito Estoy diciendo Para los tiktokeros Supuestamente Que me están viendo Porque hay unos 15 20 muchachos Que se han reunido Entre ellos Ay, somos influencers Habla con mi manager Yo soy tiktokero Tiktokera Reunión de tiktokeros Convención de tiktokeros De toqueucos Son de tu degradación El tiktoker El tiktok Nadie es famoso Porque todo el mundo Tiene tiktok ¿Está bien o no? Y tanto eso era así Que el tiktok Influencia a la gente Que el tiktok Dejó de ser para los niños Y comenzó a ser para los adultos Tanto eso era así Que el cura Por ejemplo El cura Ya no da la bendición así Ahora con el tiktok El cura da la bendición así Verán Les voy a poner 15 canciones del tiktok La más sonadas Con su respectivo baile Pongo la primera canción Y vas a ver Que toditos Van a comenzar ahí Porque es contagiosa La huevada Y algunos tiktokeros Veo por aquí A mí no me engañan Así se ha estafado la trompa Yo te conozco Ahora mírate El cura ya no da la bendición así Ahora con esto del tiktok El cura da la bendición así Por ahí comienza la huevada ¿Sí o no? Hasta ahí Le veo todavía inocente el tiktok Por ejemplo Antes ve Cuando querías entretener al niño Para que te haga Para que no moleste ¿Qué se hacía? Onta bebé Aquí está Onta bebé Aquí está Ahora con esto del tiktok Estas muchachas De hechas las sensuales De hechas las cuerpazos Han cambiado esto Y ahora hacen esto Y comienza la huevada Del tiktok ¿Sí o no? Pero bueno Yo digo hasta ahí Todavía sigue inocente El tiktok Hasta ahí inocente Porque verán Por ejemplo Este tiktok es bonito Porque este tiktok Sacaron para los adolescentes ¿No? Para que ellas hagan Sus coreografías Entre muchachas De 12, 13, 14, 15 años En los colegios En las escuelas En el barrio ¿Qué edad tienes tú mi amor? ¿Cuántos? 18 añitos Tú has de haber escuchado este tiktok ¿Qué edad tú tienes mi amor? 11 Ustedes dos han de haber escuchado este tiktok Y no me dejan mentir Ponle para que escuche Verán Te digo algo ¿Qué? Me tienes hasta la Madre ¡Guau! ¡Esto quería decir! No hay peor pareja Que nosotros dos ¡Sí! ¡Nosotros dos! Nosotros somos bipolares También somos Un desnable ¡Guau!